¿Qué es la información aportada por vecinos del barrio Guido? Bueno, esta es información aportada por vecinos del barrio Guido, quienes dicen que desde hace varios días ven esta pérdida de agua allí en sectores del barrio y que al mismo tiempo hay muchos vecinos que están teniendo problemas con la presión del suministro, por lo tanto interpretan que de alguna manera este tipo de derrames de agua potable va en desmedro del agua que debiera ir para que los vecinos tengan con normalidad el servicio de agua potable. Así que repito, esto es en el barrio Guido de la ciudad de Viedma, material que han enviado vecinos, así que no tenemos mayores detalles al respecto, lo mostramos y quizás la gente de ARSA en este sentido pueda llevar adelante alguna medida para solucionar y paliar esta situación. Gracias. 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 Gracias.